En Pedernales nació el nombre Ecuador, un paradisíaco cantón que está ubicado en el extremo norte de Manaví. Es una parte de nuestra provincia donde se disfruta del mar y de las montañas. Su deliciosa gastronomía nos invita a degustar de una variedad de platos con exquisito sabor típicamente manavita. Quienes son hijos de Pedernales tienen una marca en el corazón, una herida por lo ocurrido el 16A. Una tragedia natural que destrozó la ciudad y cobró muchas vidas inocentes. La infraestructura hotelera, el comercio y la producción sufrieron serias afectaciones que aún, al cabo de casi cuatro años, cuesta superarlas totalmente. Pedernales, pues, se levanta, como usted lo dijo, de una u otra manera, con las amistades, la ayuda de otros, solidarios de otro sector, porque Pedernales tiene algunas entradas que son aquí, no aparte del turismo, tenemos el sector camaronero, el sector hotelero, entonces, pues, de ahí, de una u otra manera, pues, todas las personas que tenemos negocio aquí en Pedernales, pues, estamos levantándonos poco a poco. El aporte del gobierno nacional ha existido, sin embargo, el sector hotelero, así como los otros sectores productivos, se han levantado también por sus propios medios, a través del esfuerzo propio de su gente, pujante, que siempre está con un deseo de salir adelante en estas situaciones difíciles que se nos presentaron después del 16 de abril. Esa desgracia fue un nuevo despertar, donde cual ave fénix, renacieron de las cenizas. Estuvo la fe de todos y la decisión inquebrantable de comenzar de nuevo. El camino de la reconstrucción ha sido lento y doloroso, pero estamos seguros que unidos entregaremos nuestro mejor esfuerzo por lograr un Pedernales mejor. El gobierno de Manaví, junto al municipio y los gobiernos parroquiales, ha desplegado una Alianza por el Desarrollo para trabajar por los más necesitados, con especial énfasis por las familias del sector rural. Todo Pedernales se beneficia con obras que llegan a todas las parroquias. 1.100 kilómetros de vías veraneras en Manaví serán convertidas en rutas transitables durante todo el año, gracias al plan vial rural más grande de la historia. En la parroquia Pedernales se tiene planificado invertir 27.06 kilómetros. En Cojimíes, 19.13 kilómetros. En 10 de agosto, 20.70 kilómetros. En Atahualpa, 17.55 kilómetros. En total, en esta primera fase se atenderá 84.43 kilómetros. En lo social, 200 niños, niñas y adolescentes participan del proyecto recreativo comunitario Entrenando Valores en la disciplina de fútbol. En lo productivo, cooperativa de producción pesquera artesanal Río Cuaque, cooperativa de producción pesquera artesanal José Trinidad Alcibar Verduga de la Chorrera. Se benefician 46 pescadores, con la dotación de Arte de Pesca, Kicks para el Pescador y Equipos GPS. Parroquia Rural Cojimíes. Trabajos ejecutados. Conformación de terraplén. Mache Chindulcito 3.2 kilómetros y Beche. Cacotal de 4.2 kilómetros. Trabajos en ejecución. Mantenimiento de las vías Beche-Chamanguita 8 kilómetros. Cojimíes, Nuevo Cojimíes. En lo social, 200 niños, niñas y adolescentes participan del proyecto recreativo comunitario Entrenando Valores en la disciplina de fútbol. En lo productivo, Asociación de Producción Pesquera Artesanal Azotor Capés. 34 socios se benefician con la dotación de Kicks para el Pescador y Equipos de GPS. Parroquia Rural 10 de Agosto. Trabajos ejecutados. Rehabilitación de las vías Mauricio-Mauricio Arriba de 6 kilómetros. Zapayal-Vía del Café. Parroquia Rural Atahualpa. Trabajos ejecutados. Reconformación de las vías. Atahualpa-La Manuca 6.8 kilómetros. Atahualpa-Kiauque 14 kilómetros. El Palmar-La Soledad-El Retiro 8.6 kilómetros. Hoy es una nueva oportunidad para rendir un homenaje a este pujante y heroico cantón, para resaltar el valor de sus hijos y esa fortaleza que poseen para superar las adversidades. Juntos por el desarrollo y equidad de Pedernales. El Palmar-La Mange. Gracias por ver el video.